Pero cuesta mucho que vuelan mía, el primer momento No vale, borre, yo lo veo Pero tía, hay humildencia, es puramente positiva Es para que esta revista de canción está grave ¿Alguien te gusta de esto? ¿Una chica? ¿Todavía? ¿Te salen riendo? ¿Tú salen riendo? Improvisando ¿Tú la sabes? ¿Pobre? ¿Tú estás escuchando? ¿Pobre? Yo, 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 yo ¿Tú te la sabes? ¿Aquí te la entro? Yo, yo, te rima Yo, yo Me la paso por la calle buscando niveles A través de donde quieras que te diga de aquí Los errores que aprenden en la vida A donde quieras Siguiendo de la mano se sube a través El rap, el rap no fue inventado a través Los raperos lo crearon a través de la vida De todo lo que quieras que te diga de aquí El corazón Neta lo tengo de aquí Letra pesada por la calle Que se mira por aceras Si quieres loco neta Es ya de veras La vida que llevamos Él te dé la campanita ¡Se te va a la despedir!